Hola querida people, nuevamente bienvenidos aquí a mi canal vieja que viaja, vlog de viajes, mi nombre es Paula y en este nuevo video les voy a contar lo bueno y lo malo de hacer voluntariados cuando uno viaja Bueno y antes de empezar a contarles no directamente lo bueno y lo malo de hacer voluntariados para viajar quiero contarles un poquito sobre mí, sobre todo para los nuevos, los que no conocen mi historia llevo viajando mucho tiempo pero me fui a viajar sin etiqueta de regreso en 2017, todo el 2017 y el 2018 estuve 6 meses viajando por el sudeste asiático, en ese tiempo usé mucho los voluntariados luego paré de usarlos porque enseñé inglés 8 meses en Vietnam y después desde ahí fui de Vietnam a Francia por tierra y en ese tiempo como no paré mucho en ningún lado realmente no los usé mayor tiempo entonces los 6 meses iniciales de mi viaje estuve todo el tiempo con voluntariados y la plataforma que usé en ese momento era Workaway.info y también después de eso, después de ese gran viaje que lo terminé en 2018 después de eso obviamente seguí viajando pero ya de vuelta en mi país y después de eso me pasé para otra plataforma Worldpackers que es con la que sigo ahora mismo porque, bueno la recomiendo mucho más porque sobre todo porque yo viajo sola y me parece que Worldpackers ofrece más garantías en ese sentido y por qué específicamente se los cuento en el post que escribí para mi blog viajakeviaja.com y se los dejo el link en el primer comentario aquí, aquí y sí, aquí, aquí, aquí pero bueno antes de que se vayan a leerlas quiero contarles que vamos a terminar con lo malo de los voluntariados para que no dejen de ver este vídeo porque realmente es necesario tener como una visión completa, ¿no? antes de empezar a hacerlos, entonces pasemos a los beneficios, lo que más nos gusta primero que todo entonces bueno, primer lugar, obviamente por lo que todos usamos este tema de los voluntariados es para viajar barato ¿en qué consiste realmente este tipo de voluntariados? hay un poquito de polémica al respecto porque hay gente que considera que no son voluntariados porque no es un tema social, desinteresado, etcétera yo realmente no me voy a meter en esa polémica si no lo llamamos voluntariados, llamémoslo entonces intercambio, ¿no? entonces es un intercambio en el que tú compartes un tiempo con el anfitrión o sea, le ayudas en su negocio, en lo que tenga su granja, su... no sé, es que hay un voluntariado de un montón de cosas cultivo de uvas, bueno, lo que sea unas horas a cambio de hospedaje y comida en algunos momentos ¿de qué depende esto? que le ofrezcan a uno hospedaje y comida depende de la oferta como tal del voluntariado por lo que hay que mirar muy bien antes de saber a qué ofertas uno aplica pero bueno, no nos desviemos del tema el caso es que en algunas ocasiones entonces hay hospedaje y comida dependiendo de la oferta del voluntariado creo que es hora tal vez explicar los beneficios de esto claramente uno ahorra muchísimo, ¿no? en las redes sociales siempre la pregunta eterna, ¿no? ¿qué cómo haces para viajar tanto? pues claramente los voluntariados es una de las maneras para viajar tanto porque uno realmente puede estirar mucho los ahorros si no está gastando en hospedaje y si no está gastando nada en comida definitivamente uno lo puede destinar el dinero pues a otras cosas a conocer los sitios turísticos de la ciudad, etc. entonces, obviamente, ese es el beneficio número uno beneficio número dos de hacer voluntariados consiste en conocer gente bueno, en los voluntariados que yo he hecho siempre, siempre conozco a alguien más no solo voluntarios que también están como en mi misma, haciendo mis mismas funciones sino también la gente local que son los anfitriones que ponen la oferta de voluntariado, por ejemplo el tema de los voluntarios, otros voluntarios que estén con uno también pues que también es gente que está interesada en conocer la ciudad y es gente con la que perfectamente puedes hacer planes puedes compartir tours en la ciudad donde estés, etc. entonces, sobre todo si viajas sola o si viajas solo pues es una muy buena forma de conocer gente incluso en la misma medida que los hostales y además es gente que también va a pasar el mismo tiempo que uno es decir, no es gente que uno va a conocer un día y al siguiente se va sino que va a pasar también un tiempo determinado en ese sitio entonces da para ir a conocer bastantes cosas con alguien también que esté en la misma situación que uno y en el tema de los anfitriones también es muy bueno porque en los hostales, por ejemplo, cuando uno se queda en hostales obviamente conoce gente pero no tienes mucha información en el tema local porque usualmente te quedas como en los sitios turísticos y ya en cambio, al hacer voluntariados como estás tan en contacto con el anfitrión o la anfitriona que haya propuesto, digamos, puesto la oferta de voluntariado esa persona siempre lo va a guiar a uno entonces siempre te va a decir como no, no vayas a tal sitio y mejor ve a este o mejor toma esta ruta que nadie va por allá y es súper bonita entonces tiene uno como un aspecto mucho más local del sitio en el que está haciendo el voluntariado es decir, del sitio que está conociendo entonces, conocer gente segundo punto beneficioso de los voluntariados no solo los voluntarios que están en la misma situación que uno sino también los anfitriones que son los que te van a dar muchas claves para conocer el sitio como un local beneficio número 3 de los voluntariados es que como uno también está viajando significa que también si es en países por ejemplo, en países que no hablan español vas a practicar muchos idiomas en el tema del inglés bueno, no necesariamente necesitas saber idiomas para ser voluntariados que esa es otra pregunta bastante común sobre todo si estás en Latinoamérica o en España pero cuando estás viajando fuera de países donde hablan español pues puedes practicar inglés y ese es tu objetivo puedes practicar inglés en mi caso también me sirve practicar francés me ha servido mucho para practicar idiomas entonces la verdad que está súper bien para tener un nivel de conversación constante mientras estás viajando conociendo nueva gente y al mismo tiempo practicando idiomas que ya habías aprendido previamente se me está yendo la voz no tengo coronavirus yo creo que esas tres cosas engloban todo en general los beneficios de los voluntariados pero bueno, en algunos casos por ejemplo si es una agencia de tours con la que estás haciendo con la que estás haciendo algún tipo de colaboración a cambio de hospedaje y comida a veces esas agencias le dan a uno descuentos en los tours que vaya a tomar en la ciudad si son otras cosas también le hacen a uno descuentos por ser voluntario allí entonces la verdad que en ese sentido está bastante bien hacer voluntariados ahora pasemos a lo que también nos interesa muchísimo que es el tema de las cosas negativas porque no todo puede ser perfecto en esta vida todo pasa por algo el caso antes de pasar a las cosas negativas que por supuesto lo vamos a hablar con mucha sinceridad quiero decirles que se suscriban a este canal por favor que se suscriban a este canal botón rojo activar notificaciones toca hacer propaganda porque si no no se suscriben en algunas ocasiones a veces si no quedan claras las condiciones desde el principio puede uno trabajar más de la cuenta ustedes tienen que tener claro que un voluntariado no es un trabajo es decir no les van a exigir ocho horas al día porque esa no es la idea de hacer un voluntariado en ese caso lo que están buscando es simplemente trabajadores gratis entonces eso no nos interesa no estamos viajando para que nos exploten hay que revisar muy bien para evitar estas cosas evitar aceptar voluntariados que piden demasiado a cambio de muy poco otro punto tal vez un poquito negativo dependiendo de cómo ustedes viajen a mí no me parece negativo pero bueno para cualquier persona que viaje de manera muy corta o de vacaciones puede ser perjudicial el tema de que en los voluntariados se requiere de más tiempo que un simple fin de semana o incluso una semana de vacaciones porque la persona que está de anfitrión está explicándole al voluntario qué es lo que tiene que hacer y todo eso está digamos capacitándolo en sus funciones ¿qué pasa? si el voluntario va por muy corto tiempo realmente al anfitrión no le sirve porque lo que está haciendo es perder el tiempo para que se vaya la persona inmediatamente entonces por eso otro punto un poquito negativo puede ser que para ser voluntariado necesitas tiempo o sea es perfecto para viajar lento para tomarse un año sabático unos meses sabáticos para ser nomada digital bueno un montón de cosas pero lo que son vacaciones como turísticas específicamente hablando que tal vez uno no tenga tanto tiempo pues tal vez no es tan conveniente hacer voluntariados tercer punto negativo de los voluntariados es el tema de las visas los voluntariados son considerados un trabajo en algunos países dependiendo de qué legislación ¿qué pasa? que entonces uno tendría que solicitar otro tipo de visa y no ir simplemente como turista ¿ven? entonces hay que revisar un poco la legislación antes de aplicar a países específicos que prohíben o que consideran hacer voluntariado como un trabajo ¿qué pasa? que en un voluntariado igual a uno no le pagan es decir es una especie de intercambio entonces bueno en mi opinión el tema del trabajo es bueno un poco o tal vez controversial ¿no? porque no le están pagando a uno pero bueno el caso es que en algunos países lo consideran así entonces hay que tener cuidado por ejemplo también en temas de pasar los puntos de migración a la hora de pasar y decir no es que voy a ser voluntario o que el anfitrión me haga una carta de que voy a ser voluntario tal vez eso no sea tan conveniente entonces hay que revisar muy bien el tema de legislación o preguntarle ahí mismo al anfitrión cómo se hacen esos casos cómo funciona para que uno no vaya con malentendidos a la hora de pasar puntos migratorios y bueno eso era todo lo que les quería contar en este video espero haberlo hecho lo más completo posible pero si quedó algo por fuera por favor recuérdenmelo en los comentarios y con mucho gusto obviamente responderé en los comentarios como siempre por favor regálenme un like si les aporté algo que de pronto no sabían nos vemos en un próximo video suscríbanse 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 ¡Gracias!